Hola chicos, bienvenidos a Toys on the Go. Si te gusta este vídeo no olvides dar manitas arriba y compártelo con tus amigos. Ah, y suscríbete al canal para ver nuevos vídeos todos los días. Hola chicos, bienvenidos a Toys on the Go. Hoy Peppa no se despega de su smartphone, está jugando a Pokémon Go. Ella y Spiderman intentan atrapar a Pikachu. ¿Lo conseguirán? ¡Empezamos! Venga Peppa, deja el móvil y juega la pelota conmigo. No me interrumpas George, que estoy echando una partida al Pokémon Go. ¡Uf, qué rollo! ¡Jo, Peppa, venga! Que no George, que ahora estoy cazando Pokémons. ¡Mira, hay uno fuera de la casa! Peppa baja las escaleras corriendo y sin mirar. ¡Uy, se cayó! ¡Uy, qué torta me he pegado! Peppa sigue la pista a los Pokémons por la calle. Me sentaré aquí hasta que aparezca algún Pokémon. Peppa está muy atenta a su móvil. ¡Seguro que aparece alguno! ¡Genial! ¡Hay un Pokémon en el parque! ¡Voy a por él, que no se me escape! ¡Pero Peppa, mira por dónde vas! ¡Que te vas a... ¡Plaf! ¡Hala! ¡Otra torta que se ha dado! ¡Ahora va a cruzar la calle! ¡Pero sigue mirando su teléfono! ¡Ten cuidado, Peppa! ¡Uy, que la van a pillar! ¡Hala! ¡Plaf! ¡Se la han llevado por delante! ¡Ay! 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 Los amigos de Peppa están jugando en el parque. ¡La, la, 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 la! ¡Y Pikachu también! ¡Mirad, chicos! Peppa no es la única que ha venido a cazar Pokémons. ¡Spiderman también quiere atrapar a Pikachu! ¡Ay! ¡A ver si la encuentro, a ver si la encuentro! ¡Ay! ¡Está ahí! ¡Debajo del tobogán! ¿Qué te crees tú que le vas a pillar? ¡Ese Pokémon es mío! ¡Te vas a enterar, Pepita! ¡Ja, ja, ja! ¡No me quitarás al Pokémon! ¿Pero qué es esto? ¿Cómo te pille? ¡Ese Pokémon es mío, que lo he visto yo primero! ¿Será si la coges, eh? ¡Ay! ¡Qué me has dado! ¡Hola, Pepa! ¿Quieres jugar conmigo? ¡George! ¡Eres tú! ¡Ayúdame a salir de aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga, venga! ¡Qué asco! ¡Aj! ¿Cómo pilla ese Spiderman? ¡Le voy a dar pal pelo! ¡Tengo una idea! ¡Déjame tu pelota, George! ¡Te vas a enterar, Spiderman! ¡Ya eres mío, Pikachu! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero que me ha caído encima! ¿Qué te ha pasado? ¿Te han dado con una pelota? ¡Jijijiji! ¡A mí el Pokémon! ¡Ya le tengo! ¡Ya le tengo! ¡Voy a lanzar la bola! ¡Pero quién viene volando! ¡Es Superman! ¡Y se lleva Pikachu! ¡Jijijiji! ¡Pikachu para mí! Bueno, Spiderman, ¿hacemos un castillo de arena? Vale, y Superman no juega, ¿eh? Al final, Peppa y Spiderman dejan sus teléfonos y se lo pasan pipa jugando en el arenero. ¡Si te ha gustado, suscríbete al canal para ver más vídeos de Toys on the Go todos los días! ¡Aquí tienes otros vídeos que te pueden gustar! ¡Adiós, amiguitos! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡It perception! ¡Adiós, amiguitos! ¡Suscríbete al canal!